Hola, soy el maestro joven Ray Carrion Jr. y en esta ocasión deseo invitarte al seminario Aprende Comunicación y Mercadea tu Show de Radio o Televisión, dirigido a locutores, comunicadores, presentadores de televisión y público en general que desea aprender. Los temas son los siguientes, consejos para hacer tu programa atractivo, proyección en las redes sociales, locución de la A a la Z, controlar el miedo escénico, transmisión por Facebook Live sin celular, la radio ahora tiene rostro, producción de programas de radio, vender tu programa de radio marketing y el último técnicas de la entrevista que va a ser impartido por el Dr. Edilberto Mejía Torres de una manera muy profesional. Ahora mismo ya no vale la pena en que tú solo seas un simple locutor, sino que necesita otras herramientas para que tú puedas ser un profesional completo a carta cabal. Escuela de Locución Moderna, Riker Ruin Jr. en Nueva York, la más moderna y completa. Ahora la radio tiene imagen, aprende más.